¡Ay, como mola la acción! ¡Piu! ¡Piu! Es emocionante ¡Piu! Espera, a ver, ¿te he pillado a lista? ¡Ay, que no tengo! ¡Es verdad! ¿Y te pillas a lo mismo? Creí que te ibas a pillando su cuerpo a aprender a usarlo Se me ha olvidado Pues muy mal, por tu parte ¡Qué pesada! Déjame entrar ¡Piu! ¡Piu! ¡Uu! ¡Coyote, tío! ¡Vale, joder! ¡Qué pesada la puta mía! ¡Sí! ¡Coño! ¡Hostia, vale! ¡No me he esperado ahí eso! ¡Ya sé! Tienes tú un cuidado, eh No Annie no tiene flash, tú tampoco, ¿no? ¡No! ¡Cuidado con eso! ¿Yo sí? ¡Sí! ¡Ah, vale! Pues... Pues Annie ha gastado flash y tú no Worth, entonces ¡Ah, sí! Sí ¡Se retrasó! ¡Que no sabía ir ese! ¿Lo pongo? Espérate Tiene ignite, eh Pon que Annie no... Ah, vale, vale ¡Qué pesada! ¡Buena lul! Debería venir ahora a nuestra jungla Oye, oh, buena Jejeje Uy, no jugué a mí ¡Tarush! He pensado que te iba a tirarme Vale, el saco está en río, si viene Ya, pero... Vale Está tardando demasiado en venir nuestro juego ¿Quién es tú? No A ver si viene de una vez Vale, vale Gracias Es que ha tardado un huevo, tío No ha gastado nada No Ha tardado mucho Ya que siendo Saco tendría que haber rankeado desde... Desde aquí entrando con la Q Pero bueno Ya tampoco que haya comunicación con el chavo No No está en el curso No, no, yo lo digo en plan para los que... Para los del directo Que si ves con Saco Y en bot está clarísimo Que si el equipo enemigo está puseado Van a guardear el río Es lo más normal del mundo Por eso mismo Con personajes como Evelyn Twitch o Saco Intentar rankear desde la línea oculto Vale, vale Vámonos, vámonos Al menos Al menos llevar nuestra línea hasta la mitad Es que estaba en torre Buah, encima viene el gordo Que asco Voy a pegar el gordo Yo me voy aquí a base Tú 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 Me habría gustado Piderme de primera Bacterio Fago Pero no, no pido eso Así que... Espera, espera, espera Es Eusogiai Se me ha ido el dedito Pecagua una puta Lo vamos sin querer Joder Que hago en la puta, no tengo que hacer todo No, me jodas Ya es feo Eh, mira, tiene un ping No puedo quitarlo Ah, coña, voy, voy No No, no, no Si, si, pero mira, esta comiendo una hostia también No sé Un poco ping Y encima hay frutita, así que hay bien Ah, que bien, es que hace ya sumo No, no, esto Eh, puta idea Que hace ya, está molido Está molido Mmm, no sé yo ahí Eres masoca No, quería debilitar a la otra No, mas Amar esta saco Eh, mira, esta buco No me mola eso Vámonos Vale, no, 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 no Venga, mira a Ani, creí que la mataba, que cabrona. Tenía un... Vale, vale, no. Si no esto negaba a alguien. Creí que la mataba a Ani. Putado. Es que no me molesta ahí. Te quedas. Sí. Vamos a esperar. No puedo nada. Vuelvo a la base a recoger el paquete. Que me haya salido. Como dio ese sonidito. Yo también. Es ahí la ulti de Warburg. Warburg, ese sonidito de Warburg. No sé nada. Vamos a pushar esto rápido. Se han ido, creo. Ayúdame a pushar. Y nos vamos. Perfecto. Mmm... Si, vámonos ya. Como mola el vaqueo de esta skin. Me encanta. Soy fan. Ahora cojo el paquetón. What the fuck? Mira, mira mi paquete. Lo cojo yo. Mira mi paquete, nena. No, lo cojo yo. Tú no puedes. Solo puedo coger yo el paquete. Vale. Hasta luego. Encima no lo pensó. Si son. Joder. Tengo el paquete. Es enorme el paquete, eh. Me colgué. Vamos a por mis. Vamos a por mis. Vamos a... Así la que me... Ha gastado feal esta vez. Buenísima. Vámonos. Mira, Ani, Ani, Ani. Ahí un puto comien, ahí un puto comien, ahí un puto comien. Tu. Y me tiene que stunear a mi. Justo. Stunea a saco, coño. Que se joda el, no? Ay, claro. Hombre. Hombre. Has pensado tú lo mismo, que se joda el. No tu corky, eh. Que mal suena corky. Que suena raro. A mi me suena corcho. Te lo juro, eh. Vamos a hacer esta oleada y nos vamos, ¿vale? A mi. Ya, ya lo veo. ¡El gordo! ¡El gordo! Siempre se me queda a nada, ¿eh? Por eso lo suelo perder. Se me ha quedado a nada. Qué mierda, Nacho. Que puesto lo pierden, ¿sabes? Y lo mejor es que como que le ibas a dar otro minion y yo, pues vale, ¿sabes? Pero de nuevo. Claro, porque creí que ella iba a morir, tío. Mis cojones. Le he dejado con nada. Como siempre. Con la puta. No, 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 no. Ay no, 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 no. Ay no, no. No, 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 no. Vale, bien. ¿Lo voy demasiado o me quedo para la boca? No, no. Usted es ahora. No, 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 no. Me quedo aquí esperando. No, 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 no. Como mola esta skin de cóndale. No, no he venido. Mola, mato. Estoy ahí, niño, capitán. Uy, Zaflash Uy, voy a poner un War Cuidado porque tiene ult, tío No lo hacen, no lo hacen Vale, lo más seguro es que ahora Incluso dentro de torre haga flash ult Y nos stun a los dos Tú aléjate de mí No, yo no me quedo ni por la pared Eh, vale Vamos, vamos, go, go, go Cuidado, cuidado Todo real, ella no ¡Puto oso! ¡Quita, coño! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Oso cabrón! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! Te doy un toquecito No voy a gastar ninguna habilidad No vaya a ser que pierda la mano ¡Hijo puto! 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 Vale, perfecto Le arrojo por el pink encima Guay ¡Ah! Se me ha ido el paquete Me he quedado sin paquete ¿Ya lo has usado? No No Me lo guardé demasiado Bien, buena Isako ¿Qué pasa, dragón? ¿Y en WTF? Ya, ya Quédatelo Quédatelo Ah, que te vas Bueno, bueno No, no, no Ay, no No Me he intentado usar esto Muy bueno Mira, están en mí Sí Pero otros estaba bien Sí, va, perfecto Sí, va, perfecto Tú lo has intentado romper Habrán en cabo hasta los huevos de nosotros, yo creo, ¿no? No Ah, están bajando Estos pros Estos pros Estos pros Estos bajan Solo bajan O más bien habrán dicho Joder, que nos estén ganando estos mierdas Es otra opción Sí, obviamente Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Va a intentar hacerlo No, ya baja Sí, sí Baja No, ya, ya, ya O la PAM, 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 pära, pära, pära Uy, te rompen el ward Que putos Me llega para... Sí Uh, me piro Te dejo... Lo dejo yo aquí Se vuelve chiquitín Me hace más desgracia Mira que todo enano. Igual son sus normales cuando rompen el pink. Ojo. Esperemos. No lo creo, pero mira. Si, si, que son sus normales. Míralo, que son sus normales. Bien. Mola más de ese vacío de Annie, abrazándola al panda. Mola goza. Estela de calor. Te ha puesto esa voz. Te ha puesto. Nene. Si, nene, si. Por que? Que... Ya subo, amigo. Ya subo. Ya subo. Va, tu ayúdale. Yo intento romper esto. Toma! No! He hecho un barro. Poco se me tiró el flash. No se puede, la verdad. Vale, reto vos, vale? Vale. Tengo yo otro pink. Vale, buena esa. Vamos a ponerlo... aquí. Es muy buen sitio. Tiene team. Vale, no tiene un guarda aquí. Podríamos haber esperado... Ha salido tu ya nada. Es que... De hecho ha sido un click sin querer. Estaba escribiendo. Putada. Está clarísimo que iba a pasar por ahí Annie. Al menos para guardar. No se. No se. No se flipa. No se flipa. Has visto ese squad ahí? Que flas. Vale, le robamos minions. Es lo que hay que hacer. Si no robamos minions a One Strike. No es worth. Vale, Saco ha hecho muy bien ahí. Yo no voy a defender algo. Eh. Ah, cae dos sonantes. Sorry. Nah, vámonos. Ah, qué hace, qué hace, qué hace. No te reyes. Eh, qué bien es que, eh. Si, no se nota, no. Uy, justo ese. ¿Qué hace, no? Vámonos. ¿Quién me ha matado? Eh, pero vamos a ver. Que me está dando todo. ¿Tu nombre me está dando a mí? ¿Ha sido el oso? No creo. ¿El fuego que desprende o...? No sé qué coño me ha matado. No sé, Annie tiene... No sé. No sé. Pues acaso. No voy a ser. Ah, hilos, hilos. No. Es que Gled con la ulti es de los mejores personajes para iniciar. Si no el mejor es de los mejores. Pero bueno. Tengo mi paquete. Uy, ese. Vamos, chicos. Este es tonto. Este hombre es tonto. Este hombre es tonto. Me ha salido War, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Nada, que la he cagado. Va en plan... Y me ha jodido a mí el este. Me intenta salvar con el salto y ahora... Es desperdiciado el paquete. Es esta. Es esta. Es esta. Podemos decir que el paquete era el... Esa ha sido buena. Buena esa, buena esa. Muy buena. Ya va. Yo también. Joder, otro lado. D. Vale, por favor. Cuidado. Ya está bien. Vale. Hemos roto ya bot, mid y top. Sí, sí. Voy a hacerme el bicho este. Está todo casi guardeado. No he puesto yo ningún guard. Esto como hay. Me hacen el trabajo por mí. Lo digo en serio. Ahí, ahí. Muy bien. Coño. No se moría. Es que bonito. Lo siento que guardeo este armado pa. Vale. Qué emocionante. Estoy yendo pero vamos a ver. Sí. Luego cuando llegue. Qué cabrón. Le hemos gastado la ulti. A Kled. Así que... Ya va en plan. Ve. Ya, pero bueno. Me jode más la ulti de Kled. Ya sé. Ya sé. Espera. Se están haciendo en el Drake. En la montaña. Ya ves tú. Yo lo digo, ¿no? Está bien. Seguimos. Un poquito. Un poquito. Bueno, se lo han hecho así que ahí seguirán. Uy. O no. O es la ulti. O es la ulti. O es la ultima. La roja. O nos quita una mierda, eh. Otra. O no. A mí me da miedo el Clef. Estoy en ello, capitán. Me piro. Bueno, a mí yo sí. A por mi static. Vale, mil y pico mil... Ost... 1900. Sí, me llego. Eh. Ya sé. Y no están mis paquetes. Joder. Pobrecito No sabía yo que había tanta gente Por eso se había ido el otro Y yo me iba a ir por ahí Muy bien ha salido eso No sabía yo No sabía Coño Bueno lo que quita mi ulti Cuidado Cuidado Pues que el puto Kled Y a mi no me gusta Kled Pero es un personajeazo bestial Es un pesado Es lo que Efectivamente Por eso está hostia Uy y es a mi Bueno bueno Lo que hago sin perder el gordo Joder me has asustado poquita Si o que Encima me han parecido Miss Fortune y se me hace un toto No sabía Mira me quieren hacer la de entrar O con quien entrar A por mi La verdad es que tienen un combaco de la hostia ¿Un combaco? Eh pues Al combaco se lo voy a llamar mi amigo Yasuo Eh esta está sola Así Chuy 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 Uy Y ya sugo Que me lo matan Mi amigo Y ya sugo lo Pero ya Pero ya sugo ¿Qué hace? Me piro A por espadón Y A por mi paquete Vamos Mira mi paquete Nena Tengo que رijos Te he ando Te he ando Ah Duck ¿Qué es? Ya está No hay un puto 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 No hay que vibrar Sí Y D ¿Cómo? Soy un pic D What the fuck ¿Qué fall? ¿Te ha ido porque se te acaba eso ya, no? Este es el ping más falso de la historia. No, pobreza, no. ¿Qué? ¿Pero esto de qué? Se me va a acabar el salto. El paquete. Me voy a quedar sin paquete. No haces mucho de eso bien, eh. No, mi paquete. Tengo que usarlo. Oye, pues coño. Pues estaba bien Miss. Hombre, ahora me dirás que estás lenta. Todo calculado, sabría que estaba bien Miss. Eh, adiós. Lo paro yo, tranqui. ¿Iros? ¿Iros? Nooo. Ese me ha quedado este. Yo me quedo igual, no sé por qué coño. Pues nada, pues chao. Es que qué asco Dark Knight, en serio. A ver, lo he parado yo, pero creo que sí. Cinco mil stunts. Sí, la verdad que le han parado un huevo de veces. Como molan los básicos de Korgi. De la King, claro. Ay, que se están dando de hostias. Vale. Nooo, que no sé por qué he hecho el flash a quemarropa. Ah, que mierda. Que yo salgo para el otro lado. Nooo, quería alejarme con el flash y seguirle dando básicos. Pero ya desde la distancia. Joder, como bien que le he hecho ahí. Ay, lo mal que he tirado de hostias. Hola, pero una hostia. Pfff. Cago en la puta de Horus. Ay, que feo. Joder, se lo habría hecho. No, no. Mira, el juego de aquí. Lo pide a chaval. Mira, mira. Y un puto conmigo. ¡Suuu! Mira, mira. ¡Lo tengo ahí! Está asustado el juego. Pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan pan 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 Tenía el static y digo, a ver si dándole al... Miro, justo murió. Eh. Sí, ya está en这里. Quiero guardar. Ay, no, 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 no. 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 No, no... Puedes saltar paredes, Lana. Pero no, no puede ser. Hay ese Gumblang. Ya sé, pero vamos. Vente para acá, ahí está, vale, perfecto ¡Ah! ¡Júpala, hostia! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Madre, pero qué suerte es esa! Puta, sabe cómo ha hecho, se queda toda la kill ¡Ay! ¡Un pink! Voy, voy ¡Ay, mira! ¡Ahí es bueno! Hay que posar esto rápido Vale, ven No tiene ulti Oh, bueno, no lo he usado antes, al final Vale, quito bastante con la tontería Parece que no, creo ¡Qué feo! ¡Pero qué cagolillos! ¿Qué hace? ¡Buenísimo! Hola ¡Ay, miniasmo! Con la ulti puesta, corre más Que tenía Redemption No sé Me ha escapado para Will y no Creo que sé Estaba muriendo igual Y cómo no pierdo el gordo, es que es... ¡Oh! ¿Qué coño me pasa a mí con los... ¿Qué tienes? Minions gorditos, Nacho Es acojonante Yo te habría dicho de venirte aquí a esperar... Sí, bueno, me vamos a apuchar ya que estamos... Ya, pero no quería... Que si fuese muy lejos de la línea... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Qué mierda es esta? ¡Uy! Vale, pues odio Joder, cómo corren, ¿no? ¡Qué adiós! No, no te acerques ¡Hola, hola! No, no puedo Vete, vete Está Yasuo, ¿eh? Me han hecho un hijo No, Yasuo Yasuo, por favor Es que tienen... Han pillado personajes para hacer... ¡Yasuo! ¡Yah! Has llegado para morir, ¿no? Joder, macho Si es que me han tirado todo, tío No sé si ya te he visto Me han tirado mazo vainas, tío ¡Oh, eh! Cuanto amor me tienen, ¿no? Cuanto amor Eso sí que es amor, chaval Y luego, además, son tonterías Tengo mi paquete Ahora sí te gusta mi Corki, ¿eh? No me das Voy a ir a bot ¡Pim, piripi, 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 piripi! ¡Chan, chan, 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 chan ¡Ay, que no se pare mis minions! No se han parado nada Tengo el salto ¡Ay, coño! Y se da la vuelta Oh, y justo Justo, justo una mierda Justo me matan, casi ¡Uy! Me lo quedo yo Qué raro Me he quedado aquí I'm so happy Y me matan en el Yasuo No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues voy a Atom Ya que estoy aquí Me ayuda, ¿no? ¿Qué haces? Eh, sale Klet en 20 segundos Eh, ¿qué haces? ¡Puuh! 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 Vale, ahora ya sí quito Ahora sí Vale, no sé qué hacías algo ahí ¡Dep! Voy a robarle toda la jungla Levanté eso Ya que estoy por aquí A veces me he pinchado río Ya que estoy también Uy, como lo sabía Chiquiño Como lo sabía Al mismo Sí Sí, sí Bueno ¿Qué haces? Perdón Vale, voy a Buenísimo No, no, no Voy a No, no, no ¡Hostia! No, 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 no Buena Bien, no he hecho nada Bien, no he hecho nada Oye, que yo me he cargado a alguien Y no sé Yo, yo, yo no he hecho nada Que ya, no, no, no Pero que digo Que me he cargado a alguien Y no sé No sé No sé No sé cómo, la verdad Que robo Si no sabes tú Cómo te has cargado a alguien Creo que yo menos Buenísimo Me hace ilusión cargarme esto Déjale que me cargue este Nibi Me hace ilu Me hace ilu Voy a intentar Voy a intentar sacar uno a ese Voy a farmar todo lo que pueda Me tiro flash Y yo Ahora, es farmar todo lo que he podido Jajaja